Grand Champions Producciones ¿Qué vas a hacer de mi? Sabes que te amo con todo mi corazón Si tú me dejas moriré de dolor Espero que sepas valorar mi corazón Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Diga lo que digan Aquí estamos Uniendo países Con la música De tu grupo Si tú me dejas ¿Qué vas a hacer de mi? Sabes que te amo con todo mi corazón Si tú me dejas moriré de dolor Espero que sepas valorar mi corazón Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho Ay mi amor, solo pienso en ti Ay mi amor, que me habrás hecho